Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre lo inevitable y el valor de tomar una decisión asertiva. Este libro lo encuentro muy curioso por su contexto. Toshikatsu Kabaguchi es dramaturgo y guionista y tiene una extensa carrera en el teatro y también ha hecho cine y televisión. En el 2017 publicó Antes de que se enfríe el café, novela basada en su obra de teatro homónima que desde el año 2010 fue cosechando éxito en Japón. Tanto así que llegó a ganar el premio del Festival de Drama de Tsurinami. La estructura de la novela me recordó otros libros que ya hemos hablado aquí, como Los Amores de Nishino o Miro al Cielo Impotente. La historia tiene varios protagonistas, los cuales están alrededor de un eje central, una persona o suceso que los une a todos. En este caso, el eje central es la cafetería Funiculi Funicula, un local que se encuentra en un semisótano del centro de Tokio. Este lugar es famoso porque cuenta la leyenda urbana de que ahí se puede viajar al pasado. Esta leyenda urbana es bien conocida por los clientes frecuentes del lugar, quienes al preguntar por el servicio de viaje en el tiempo, son desanimados al saber las reglas estrictas para poder hacer esto. 1. Debes sentarte exactamente en la silla de la mesa que da frente a la puerta del local. 2. Tienes que hacerte servir un café por el barista del lugar. 3. Tienes que pensar en un momento del pasado donde estuviste en la cafetería. 4. No puedes levantarte del asiento y deambular libremente por el pasado. 5. No importa lo que hagas, nada de lo que suceda en el pasado va a afectar tu presente como ya lo conoces. 6. Tienes que tomarte tu café antes de que este se enfríe y una vez que te lo hayas tomado regresarás al presente. Todo el trámite suena engorroso, pero sobre todo las últimas tres son las reglas que desaniman a todos. ¿De qué sirve viajar al pasado si no vas a modificar nada en el presente? Y la última regla, más que nada es una advertencia, porque si no te tomas el café te puedes convertir en un fantasma. A partir de esta premisa conoceremos tres historias distintas. La de una mujer que anima a su expareja a dejar el país y llevar su sueño de ser programador de videojuegos en vez de hacer lo que ella quisiera egoístamente, que se quedara en el país y se casara con ella. La otra, la de una mujer a cargo de su marido con la Alzheimer. Este le escribió una carta a ella por primera vez en su vida antes de que su condición empeorara. Y ahora él ha olvidado dónde dejó esa carta y ella está desesperada por saber el contenido de esta carta. Y la de una mujer embarazada, cuya frágil salud la hace entrar en una encrucijada, entre seguir con el embarazo a riesgo de su propia vida o interrumpirlo y continuar con la suya. Como pueden ver, son historias muy humanas e interesantes. Y con el toque de realismo mágico que le agrega el viaje en el tiempo, la verdad son muy divertidas de leer. Un punto en contra de la novela es su estilo mismo. Se nota que el autor se dedica al guionismo y al teatro, porque todos los personajes son bastante simples. Tienen motivaciones muy claras y sus rangos emocionales son muy limitados. Por lo que es muy fácil seguir sus acciones, pero también es incluso más fácil quererlos. Toda la historia está construida de una manera de que el lector lo ve todo desde una cuarta pared. No se entra a los pensamientos de los personajes y se prioriza el diálogo entre estos. Como dije al principio, existe una obra de teatro que es la fuente original de este libro. Pero también tiene su película y serie de televisión. Y su éxito ha sido tal en Japón que existe una secuela. Ahora solamente quedaría de esperar a que llegue en idioma español de este lado del charco. Así que yo clasificaría este libro como una recomendación a secas. Es muy divertido y entretenido de leer. Pero muchas veces se va por la tangente a favor de que la historia continúe. Y no tiene pausas para la reflexión. Lo cual yo creo que le ayudaría muchísimo, sobre todo por los temas que trata. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sillo de la editorial Plaza Hanes. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Esto es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Tú dinos? Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros. Ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Mátane. 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 Gracias por ver el video.